¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He leído las noticias. Algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square. Al puro estilo, Aiden Pierce. ¿Estás con Nicky? Por supuesto. Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante. No parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Ross y Frimón. Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nicky. ¿A qué no ha sido para tanto? Aiden. Eh. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nicky, no. No escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nicky también. I te mingí a ver. Tengo un montón de cosas. Madre mía. No! 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 I toqué... I toqué! ¡Oh, mierda! Hablamos ahora con el reputado psicólogo Phil Eidelman. Doctor, como sabe un justiciero de ambula por la ciudad, ¿cree usted que esto es bueno? No diría que bueno, pero en una ciudad violenta y con un historial de delincuencia así, los ciudadanos necesitan sentirse seguros. ¿Y él les hace sentirse seguros? Da la impresión de seguridad, aunque no deberían considerarlo un héroe, claro. ¿Y de su salud mental? ¿Es un loco? Bueno, no me gusta la palabra loco. Él tiene un objetivo. Es alguien que... ¡Eh, cuidado! Me estoy arriesgando con Bedback, pero sé que es mi blanco perfecto. Tiene poco a su favor y mucho que perder. Fácil de intimidar. Y ambicioso, pero perezoso. Vale, empiezo por su casa. Y le pincho el móvil. Grabaré todo lo que diga. ¡No puede hacer eso! ¿Puede hacerlo? ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a cargarme al cabrón de par ¡Es absurdo, tío! Vale, ahora Ok Venga, ya Ya, ve Vale ¡Dios, no me llaman el día! ¡No tienes idea! ¡Rápido, antes de que escape! ¡Este vamos! ¡Sí, venga! Tú corre, corre ¡Ya te haré, maricón! ¡Tiene como una nena que está ahí! ¡Una vez que fue ahí! ¡A cubierto! ¡Uve! ¡No voy a parar hasta que se... ¡No! ¿A dónde vas? ¡Tenemos las de ganar! ¡A lo punto de dejar... ¡Vengo en tiempo! ¡No me llaman el... ¡No aflojeéis! ¡Nadie jode a los Vice-Roy! ¡No! ¡No! ¡Se superamos el número! ¡Jodido! ¡No! 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 ¡Cámaras, tirad! ¡Rodeadlo! ¡Muyelo a marica! ¡Una mierda, tía! ¡Muyelo a marica! ¡Muyelo a marica! ¡Muyelo a marica! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Muyelo a marica! ¡Muyelo a marica! ¡Muyelo a marica! ¡Ponte la calle de algo, tío! Está todo listo. Llévalo a la fábrica de ladrillos y mis chicos la matan rápido. Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa. Mierda. Irá que ha dado orden de matar a Bedback. Tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos. Salud. Quién es? Quién es? Quién es? Quién es? Quién es? Tengo que ir a su casa y edge. Pero es que no tengo que ir a su casa, estás esperando. Estos esbirros no significan nada para Irak, pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedbass sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho, necesitas un favor. Preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Oh, espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí.